En el programa de televisión, hablar de pensión alimenticia, de reclusión nocturna, menos cuando uno ha tenido una pareja durante muchos años y de esa pareja nacieron niños. Luqui Bucio, más conocido por ustedes como Pichulotote, me imagino que hoy día lo trataremos como Luqui Bucio, está enfrentado a esa situación. Su exmujer, mamá de sus hijas, lo acusa de no pago de pensión alimenticia, está pidiendo para él reclusión nocturna. Vamos al informe, a la vuelta, Luqui Bucio y su exmujer conversan con nosotros aquí en el estudio de primaria. Nuestra relación se basó siempre en mentiras. Se pudrió el matrimonio. Día me debe un millón cuatrocientos y tantos mil pesos. Un millón cuatrocientos y tantos mil pesos. Me pensé, hermano, y no pude cumplir. Yo lo había demandado, yo pedí la orden de arresto. Voy a volver de nuevo a que él, y ahí ya no me salva ni la Virgen María. Él es Luqui Bucio, más conocido como Pichulotote, uno de los musculines más populares dentro de la televisión chilena, ex psicoreality, ex morandés. Y ahora, acusado por su exmujer por no pago de pensión alimenticia, una deuda millonaria que lo llevó incluso a pasar un día privado de libertad, y que ahora, podría volver a repetir. Una faceta que nos mostró un Luqui Bucio que nadie conocía hasta ahora. ¿Qué ocurre en la vida de este hombre? ¿Qué pasó del humor? ¿Haberse envuelto en problemas con la ley? Ella es María Cristina Vázquez, exmujer de Pichulotote con quien estuvo 14 años. Juraron amarse hasta el último día de sus vidas, pero ahora no pueden verse ni en pintura. Sobre todo después de esta imagen que recorrió la prensa nacional. Nuestra relación se basó siempre en mentiras y engaños, porque él siempre fue un hombre súper infiel. Yo lo único que quiero hoy día es que mis niñas crezcan lo más normal posible, y que ojalá su calidad de vida no baje tanto. La situación es la siguiente. Pichulotote y Cristina se separaron hace más de dos años. Luego de 12 años de matrimonio, tuvieron mellizas que actualmente tienen 13 años, por la que establecieron una pensión de alimentos equivalente a 1.090.000 pesos. Después de un año empezó el problema. Hoy día me debe parte de noviembre y la pensión de diciembre. 1.400.000 pesos. Él tiene plazo del día 1 al 10 de cada mes para poder depositar la pensión. Y todavía no me cancelan ni un peso del mes de diciembre. Pero según Luqui, esta deuda tiene un motivo. Normalmente a mí me estaba yendo bien. Y de repente empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y bueno, se me fueron juntando cola todos los meses, colita, colita, colita. Y por lógica se produce una deuda. He tratado de repactarla vía tribunal, he tratado de hacer todo ella. No, 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 no. Y bueno, más no puedo hacer. El problema es que no es primera vez que Luqui se atrasa con los pagos. Sin ir más lejos, hace un mes acumuló una deuda que alcanzó los 2 millones y medio de pesos por octubre y noviembre. Pero María Cristina no la aguantó y pidió al juzgado arresto nocturno. No es que yo lo haya demandado, yo pedí la orden de arresto. Tú sabes que en este país yo tengo esa, a mí me favorece la ley, que yo puedo dar eso. Y yo di la orden de arresto porque yo debía 3 meses de arriendo, 3 meses de gasto comunes. Si tú me dices cómo podía subsistir a la ayuda de toda mi familia, él dice que yo no tengo familia. Y salí adelante porque tampoco puedo trabajar fijo, porque me tienen deuda hasta el cuello. Estas imágenes volaron por las redes sociales. Y es que la justicia es muy dura. ¿Cuándo se trata de los papitos corazón? No es necesario esperar que haya varios meses sin pagar. Si el 5 de enero no se pagó la pensión correspondiente a enero de 2017, el 6 de enero ya se está en condiciones de, si es que hay deuda, decretarlos a premio. Que es algo así como el TILA, los números ya que están en el cielo, bueno, en el infierno. Y esposado y sin cordones. Como un delincuente. Sí, no, es una farándula, la PDI terrible. Lo cierto es que en esa oportunidad Luque estuvo 12 horas detenido, ya que recurrió a sus padres y a su amigo Fabricio Vasconcelos, quien le da trabajo como su personal trainer en su gimnasio. Hablé con mi papá, hablé con mi mamá, por favor, vean cómo me ayudan, porque yo no tengo ya y tenía 12 horas para juntar el dinero. Pidió unos meses de adelanto para quitar unas deudas con el tema de la pensión que se le pasó también. Bueno, fue un gesto de amistad que yo le dije, toma de mi bolsillo, Luque, acá está la plata, págate lo que debe. Porque no me lo planteó de esa manera, a lo mejor si me hubiera planteado de esa manera, lo hubiera prestado. Si sigue esta bola de nieve que se sigue, que se sigue, voy a volver de nuevo a que, y ahí ya no me salva ni la Virgen María, no me salva nadie, la voy a tener que hacer, voy a perder la pega. Ella va a estar contenta, estoy preso. Hay mujeres que les encanta ver contentos, que les encanta ver presos a los hombres, no sé. Y es que si Pichulotote estuvo solo horas con arresto, lo cierto es que si no paga lo deudado hasta ahora, su suerte puede ser mucho peor. Pues ya no solo arriesga 15 días con arresto nocturno, sino días completos. El máximo que una persona podría estar privada de libertad serían 30 días completos por el no pago de una pensión de alimentos, lo que no quiere decir que tenga que cumplir los 30, sino que si paga dentro de los 30, sea para su casa. Ahora, el sentido común dirá que en estos tiempos la responsabilidad de los hijos es compartida. Me consta lo trabajador que es, que está trabajando con Fabricio hoy día en su gimnasio. Creo que sería importante en ese sentido, si a mí, mi ex, no me está dando lo que yo estoy pidiendo, yo también puedo salir a trabajar y generar algo para poder ayudar. Ese papá tiene que formar otro hogar, otra casa, con los suficientes comodidades para recibir a sus niños en esa casa cuando se van a alojar con él. Entonces, el costo de eso es muy alto. Para ojos de muchos, un millón 90 mil pesos es una suma bastante alta, pero no para la realidad del Léxico Reality, quien en sus buenos tiempos ganaba bastante dinero. En marzo de este año me llamó a mediación y él en ese minuto a mí me daba un millón 377. Llegamos a este juicio y el tribunal le tenía una propuesta que me diera un millón 3. Él la aceptó. ¿Qué hacía él? Pagaba, por ejemplo, 40 mil pesos cada 10 días, 100 mil pesos, 16, 130, era lo máximo que me pagaba era eso. Por lógica, los hijos se mantienen de a dos. No hay que tener 10 dedos frente con mi cabeza para saber eso. Cualquier mujer aperrada va y trabaja para mantener a los niños mal o que tiene que darle obligación el padre a los niños. Incluso, en su momento se independizó y se la jugó por una salchichería, la que según cuenta, actualmente no es rentable. Bueno, ahí estaba preparando el maestro la especialidad de la salchichería que es pichulotote, que es de cerdo, mide 29 centímetros y lleva tomate, cebolla, ají verde, huevo frito y queso. Cualquier que vaya un contador o un abogado se fija por la salchichería mía, acá quebró en Santiago, mi hermano se fue a mi hermano de la vida, mi mejor amigo. Se fue a Calama, se la dejé a él y está dando para su sueldito, para sus imposiciones, para pagar el servicio de puerto interno, papapapá, pero no da nada más. En términos concretos, si bien Luqui tuvo su momento de gloria en los eventos. Actualmente no está en televisión, por lo que las ofertas se escasean, pero no solo para él, sino que el rubro en general. Está todo más lento, seguramente no está yendo bien, porque es un tipo súper esforzado. Los eventos han bajado mucho, muchísimo, y nosotros igual tenemos muchos gastos, como cualquier persona en su casa. Y si pagaban un millón pagan 500, si le pagaban 500 pagan 250, están muy, muy, muy por debajo de lo que se cobraba hace un año atrás y también menos cantidad. Es más, su único trabajo estable de personal trainer es el gimnasio de su amigo Fabricio Vasconcelos. Uno, dos, tres. Soy profesor de staff, manejo esta sala, es mía solamente en la mañana, nadie puede hacer nada, yo soy jefe acá. No, tengo mis alumnas, mi personal. Acá tengo tres. Y en Bitacura tengo tres más. Acá yo cobro 120 el mes. O sea, Luqui tendría un sueldo estable de 320 mil, cifra que se debe dividir en tres pensiones, las mellizas y su hija mayor. Yo, conociendo a Luqui de tantos años, es un tipo que vive para sus hijas, entonces hay que trabajar súper inestable. Entonces hay veces que no tenés capacidad de ahorro porque hay meses que no trabajas, entonces no es un sueldo fijo. Si hay una persona que lamentablemente no le está yendo bien, de que no está generando ni produciendo lo que producía hace un año y no puede porque simplemente no puede o no llega, ¿qué vaya a hacer? Se termina en esto, pero también ojalá que en ese sentido los tribunales tengan la misma consideración para saber qué es lo que él gana, cómo él genera y de qué manera también él se ha preocupado constantemente de entregar los recursos a su familia. Excusas más o menos, el deber de un padre con sus hijas no puede fallar, por lo menos así lo exige su exmujer y en este caso, él debe pagar. Él antes venía a esta casa. Cuando yo empecé a parar esto, yo creo que a él le molestó esto. Aquí las viene a buscar casi a las 3 de la tarde y a las 5 me están tocando el timbre. Yo creo que cuando tú ya no haces lo que él quiere, yo creo que ahí empiezan los problemas heavy. Por esta razón, según consigna este documento, Pichuloto te pidió una rebaja de pensión bastante significativa, de un millón a 200 mil pesos, o sea, más de 800 mil de diferencia. No es mi intención eludir mi responsabilidad de padre, pero dada mi condición económica actual, es que vengo en ofrecer una pensión de 200 mil pesos mensuales. ¿Bajarla a 200 mil? No, lo que diga el juez, yo presento mis papeles, yo le pedí bajarla a 200 mil, en absoluto. Yo le pedí bajarla a 200 mil, en absoluto. El tema es que esto fue pedido, me parece, junio, julio, no recuerdo, y ahí me empecé ahí como la reverén, mal, 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 me empecé a ir mal y no pude cumplir. Ya que piensen que abajo del colchón tengo millones y millones de pesos, ahí ya no puedo decirte más nada. Eso ya es el pensamiento de ella. Incluso, detalla que por problemas de salud y recomendación de su médico, el trabajo le ha disminuido. Me encuentro en tratamiento por una patología vascular, de alto costo, procedimiento que ya no puedo solventar, razón por lo cual sufro dolores constantes, por lo que mi médico tratante me ha indicado reposo, por lo riesgoso que resulta el ejercicio físico en mis extremidades inferiores, lo que resulta incompatible con mi oficio de preparador físico. Él, digamos, argumenta de que él no puede trabajar porque le prohibieron estrictamente el ejercicio físico, porque él está enfermo y resulta que si estaba luchando, hace el fin de semana pasado, el domingo, en el Cabo Pulicano, haciendo lucha. Una persona que está enferma no puede hacer pesas de la forma que hace el peso. En este caso, el sustento total está en manos de Luqui, pues María Cristina asegura que no puede tener un trabajo estable por estar endeudada por culpa de Pichulotote. Cuando nosotros estábamos casados, él no tenía cuenta corriente ni tarjetas de crédito. Y yo sí, porque yo trabajé toda mi vida. Nos separamos y por supuesto que estaban todas las tarjetas de crédito copadas y él no se hizo cargo de esa deuda y como no estaba el nombre de él, no le importaba tampoco. Estoy en Dicom y yo no trabajo en un trabajo fijo por lo mismo, porque tú sabes que en este país si tú tienes Dicom, tú no puedes trabajar. Eso es Disneylandia, eso es un verso. Yo estoy en Dicom hace años y tengo pega y me la rebusco como sea y trato de pagarme atraso y uno se la rebusca. Pero no es una excusa para no trabajar, porque está bien Dicom. En este país el 80% está en Dicom. Es de esperar que Luquibusio se ponga al día con la pensión alimenticia y que los problemas entre marido y mujer no afecten a sus seres queridos. Y es de desear que la justicia determine lo mejor para esta familia. Primer clave. Primer clave.